Cuasar TV, las noticias de Michoacán Así llovió este fin de semana en la tierra caliente de Michoacán Esta intensa granizada en el siempre caluroso Apatzingán sorprendió a todos La borrasca duró solamente 30 minutos pero dejó daños por doquier Para Cuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez La lluvia acompañada de granizo y fuertes vientos que se ha registrado de manera continua en algunos municipios michoacanos durante los últimos días Ya dejó a una persona muerta por descarga eléctrica y ha originado una veintena de accidentes automovilísticos Caída de árboles, desbordamiento de ríos y afectaciones a decenas de viviendas por inundación, perforación o desprendimiento de techos Lo crítico del mal tiempo inició el miércoles 11 de marzo con una granizada en la capital michoacana y varios municipios del estado Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Autoridades de Morelia advierten que seguirá lloviendo todo el domingo y la madrugada de lunes, por lo que deben estar preparados La gente sepa cómo cuidarse, esté consciente de que la lluvia no va a detenerse hasta altas horas de la madrugada de mañana Por lo tanto, que tengan listas sus documentos personales en bolsas selladas Que se resguarden en lugares altos o bien que estén listos y se presten para ser reubicados en los albergues La colonia Carlos Salazar ya presenta inundaciones, el agua ya está dentro de más de 20 casas Pero de seguir la contingencia podría haber afectaciones en 32 colonias Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV En el estacionamiento de la Procuraduría y las canchas de fútbol, el agua ya inundó Debido a que desbordó ya su capacidad el Dren Barajas Las autoridades dejaron desbordar ese Dren para evitar que se sobrecargue el Río Grande y afecte a más personas Se va moderando el bombeo de los cárcamos para no cargar el Río Grande y de esta manera evitar un desbordamiento masivo Que estamos hablando de, se nos desborda el Río Grande y es un número importantísimo de colonias Por lo tanto, los drenes van al 100%, prevemos que haya inclusive algún derramamiento o desbordamiento de alguno de los drenes El daño es menor si esto sucede El municipio de Morelia activó su plan de contingencias desde temprano De tal forma que abrieron un albergue con todas las comodidades de acuerdo a las circunstancias Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV Las intensas lluvias acompañadas de granizadas y fuertes vientos que se han registrado en la mayor parte de Michoacán Durante los últimos días han ocasionado daños en cultivos de aguacate, durazno y berries En los municipios de Uruapan, Tancítaro y Los Reyes principalmente Reconoció Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural Sobre todo el granizo es el que ha pegado en la parte alta de la zona de aguacate, en Durazno En todos los cultivos frutales que tienen floración Y bueno, en el caso de aguacate que ya tenía la pequeña fruta Berries con salzamora, frambuesa, que son los cultivos que tenemos hasta ahorita En entrevista, Rodríguez López dijo que aunque se sabe que el daño a cultivos es grande y grave Aún no se tiene una cuantificación exacta de las hectáreas afectadas Debido a que el mal tiempo continúa en todo el estado y el país Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV De una reproducción de más de 1.500.000 crías de tortuga que se lograron este año en costas michoacanas Solo 2.500 ejemplares son de la especie laúd, lo que demuestra que el quelonio se encuentra en peligro crítico de extinción Reveló José Raúl Gutiérrez, director de la Comisión de Pesca en la entidad La tortuga laúd es una especie que está en peligro crítico de extinción Y bueno, se requiere darle una mayor atención y redoblar esfuerzos con las dependencias federales Para buscar la mejor estrategia de proteger a esa especie que siempre está en peligro crítico de extinción En entrevista detalló que es el hombre el principal depredador de esta especie Cuyo arribo ha venido mermando considerablemente en los últimos 10 años Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán